El Ayuntamiento de Telde ha rebajado en algo más de un mes, en concreto en 32,76 días, el periodo medio de pago a proveedores, según consta en el informe trimestral de intervención del que se tomó conocimiento en la última sesión plenaria. El último dato, fechado a 30 de septiembre del año pasado, fijaba el plazo medio en 261,82 días y el del último trimestre, a 31 de diciembre, era de 229,06 días, según publica Canarias 7. La cifra con todo sigue siendo demasiado alta y sitúa todavía Telde muy lejos de los 30 días a los que obliga el gobierno central, pero al menos el informe que coincidió con el cierre económico de 2016 revela un cambio de tendencia. Durante todo el año pasado, el Ayuntamiento encadenó retrasos en el periodo de pagos, pues los 138 días en que se tardaba en pagar en diciembre de 2015 aumentaron en 123 días en solo nueve meses. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, integrado en el Grupo Mixto del Congreso, apoyó en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales una proposición no de ley del Grupo Socialista, dirigida a impulsar un plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales y devolver a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales. En su intervención, el diputado por Las Palmas señaló la importancia de esa devolución porque afecta a la organización de los servicios públicos y a la definición de los ámbitos competenciales que mejor garanticen la eficiencia y la equidad. La diferenciación entre servicios sociales básicos y servicios sociales especializados es determinante para mejorar la accesibilidad de las personas con dificultades a este tipo de prestaciones públicas, según destacó en su intervención Quevedo. Supone, en opinión del diputado nacionalista, una oportunidad para empezar a corregir el error tremendo de haber alejado las prestaciones fundamentales del ámbito local, es decir, haberlas alejado de sus usuarios que, por diferentes circunstancias, precisan en algún momento de sus vidas de los mismos. Podemos ha relegado del Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria a María Nebot, siendo la número dos del partido en las elecciones locales celebradas en mayo de 2015 y promotora de Si se puede Gran Canaria, el movimiento presentado en octubre del año pasado con el impulso del sector más crítico con la dirección regional de la formación morada. El otro representante de Podemos en el Consejo de Gobierno Insular era Juan Manuel Brito, que renunció a su acta de consejero el pasado 8 de febrero, después de ser expulsado del partido con el que se presentó a las elecciones. Sus puestos serán ocupados por Ilenia Pulido, como miembro nato tras asumir la vicepresidencia segunda que ostentaba Brito, y Miguel Montero, que continuará ejerciendo como portavoz. Según lo anunció este lunes la secretaria de Organización de Podemos en Canarias, Concepción Moreno, en una rueda de prensa en la sede del partido en Las Palmas. Sin embargo, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, que es quien debe formalizar los nombramientos mediante decreto, ha afirmado este mismo lunes que no ha recibido aún una notificación oficial sobre la redistribución, ni se ha trasladado la información a la mesa del pacto, tal como se había acordado. El Bono Solidario para Desempleados se ha convertido en uno de los billetes estrella de las distintas promociones de guaguas municipales, al alcanzar su mejor registro en enero pasado, en el que se realizaron un total de 174.879 viajes, con el empleo de 4.389 tarjetas. La demanda del Bono Solidario, nombre por el que se conoce este título de viaje de carácter social para personas en situación de desempleo, ha ido en aumento desde su puesta en funcionamiento en enero de 2015, con una estadística inicial de 15.300 trayectos realizados en sus primeros meses. Los requisitos para acceder a uno de los 1.100 bonos repartidos de manera gratuita en 2016 y 2017 son estar empadronado en Las Palmas, en situación de extrema pobreza o viviendo en hogares bajo el umbral de la pobreza, y que estén en proceso de intervención desde el área social municipal, cuyos técnicos han sido los encargados de distribuir los bonos de transporte. La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento ha convocado ayudas por importe de 4.438.000 euros para el periodo 2017-2020, para proyectos de investigación y desarrollo que realicen organismos de investigación y empresas en las áreas prioritarias de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias. El importe máximo de inversión al subvencionar por proyecto ascenderá a 70.000 euros. El plazo de presentación se inicia a partir de hoy y hasta el 22 de marzo y deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Las prioridades de la RIS 3 son el liderazgo inteligente del turismo, Canarias referente Atlántico Inteligente, Valorización Socioeconómica de la I+, D, Agenda Digital y Crecimiento Verde y Sostenibilidad. Corresponde a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento incentivar mediante convocatorias de subvenciones la realización de proyectos de I+, D que generen conocimiento científico y técnico de excelencia en las áreas prioritarias para Canarias, que supongan avances cualitativos y significativos en el ámbito científico y que logren a medio y largo plazo mejorar el impacto nacional e internacional de las instituciones, centros, grupos de investigación e investigadores canarios, canalizar los recursos hacia los sectores esenciales para Canarias y, en definitiva, fortalecer la capacidad del Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Ayuntamiento de Santa Lucía ha requerido a los titulares de las cuatro industrias de machaqueo de áridos instaladas en el barranco de Tirajana que cierren y cesen la actividad por carecer del oportuno título habilitante municipal para su ejercicio. Según la documentación a la que ha tenido acceso Canarias 7, las empresas requeridas tienen un plazo de un mes, desde el recibo de las notificaciones para presentar el proyecto de desmontaje de las instalaciones y de la gestión de los residuos, sin perjuicio de la tramitación de la correspondiente licencia de obras para la restauración del terreno afectado, devolviéndolo a su estado inicial en los términos autorizados por la Administración competente en materia minera. Los expedientes que han concluido acordando el cierre de las plantas machacadoras se iniciaron como consecuencia de escritos de denuncia presentados por vecinos del Castillo del Romeral y Juan Grande, quienes manifestaban que la actividad de tratamiento de áridos en el barranco de Tirajana era la causante de las tormentas de tierra que afectaban a los referidos núcleos urbanos del municipio de San Bartolomé de Tirajana. El juez que instruye el caso por la desaparición del pequeño Jeremy Vargas, ocurrida en el barrio de los Llanos del Polvo, de vecindario, el 10 de marzo de 2007, ha desestimado una serie de diligencias que habían sido solicitadas por la acusación particular durante la fase de instrucción del caso. En un auto distribuido a las partes este lunes, el magistrado José Manuel Díaz Pavón rechaza practicar una serie de careos y también deniega la posibilidad de llevar a cabo una reconstrucción de la desaparición. La acusación particular, que representa la familia del menor, había solicitado ante el juzgado la práctica de sendos careos entre Antonio Ojeda y los dos presos que le han incriminado en sus declaraciones judiciales. Uno de ellos, compañero de celda del también conocido como Juan el Rubio, en dos centros penitenciarios andaluces, aseguró en su día ante el juez que el investigado le había confesado haber sido testigo de cómo un vecino suyo se deshacía del cadáver de Yerémico en una pira. El segundo interno, para el que los familiares del menor habían solicitado un careo, compartió calabozo con Ojeda en el centro penitenciario ubicado en Juan Grande y el pasado 20 de diciembre afirmó ante el titular del juzgado de primera instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana que el investigado reconoció ante él su implicación directa en el caso. La resolución dictada por el juez puede ser recurrida tanto en forma como en apelación ante la audiencia de Las Palmas y la acusación particular ya ha anunciado su intención de presentar un recurso contra el auto. El escultor gran canario Martín Chirino cumple 92 años y este acontecimiento coincide con el segundo aniversario de su fundación de arte y pensamiento radicada en el Castillo de la Luz en el barrio de la Isleta. Este espacio cultural cumple dos años de trayectoria en los que se ha consolidado como una institución cultural en el corazón de Las Palmas así como un referente ineludible en la vida cultural de la ciudad y de las islas. Para conmemorar este segundo aniversario, el próximo sábado 1 de abril se ofrecerá el espectáculo Labrado en Hierro en el que se combina danza y música clásica con una coreografía inspirada en la emblemática espiral del artista gran canario. Con todo cabe destacar que en apenas dos años de andadura más de 33.000 personas han visitado la exposición permanente que exhibe las obras de Martín Chirino en su fundación. Además, entre todos estos visitantes, aproximadamente la mitad son canarios, mientras que del otro 50%, un tercio se corresponde con turismo nacional y los otros dos tercios con turismo extranjero, entre los que se destaca una creciente afluencia de cruceristas y turismo de invierno. Todo el sector musical habla de los monstruos de Leiva y lo que es más difícil, todo el mundo habla bien. Y con esta buena parte del panorama musical rendido a los pies de la expereza y de un trabajo muy íntegro sobre el que se siente muy orgulloso, Leiva desembarca en el archipiélago dispuesto a conquistar dos plazas. El viernes 10 de marzo lo hará en el recinto de Gran Canaria Arena en Las Palmas y al día siguiente, el sábado 11, estará con sus músicos en el pabellón Santiago Martín de la Laguna. En diciembre de 2016, Leiva finalizó por todo lo alto uno de los mejores años de su trayectoria con un concierto inolvidable en el Wisin Center de Madrid. Acumuló en ese pasado 2016 éxitos y reconocimientos con su tercer álbum en solitario, Monstruos, que fue número uno de ventas durante tres semanas consecutivas y ya es disco de oro en España. Sigue en lo alto en este 2017 y más que nunca en lo mediático, puesto que tras producir el álbum de uno de los más grandes artistas argentinos del momento, como es Abel Pintos, repitió experiencia en el reto de trabajar en el proyecto de Joaquín Sabina, Lo niego todo. Por si fuera poco, el cantautor está inmerso en una exitosa gira por las principales ciudades del país, en las que ha colgado un sinfín de entradas agotadas, sellando su potente directo en la memoria de miles de seguidores y que ahora le trae a Canarias. La formación gaditana de Aga Pormis, una apuesta fresca por el fan y el soul, presentará en directo su disco Actitude el 12 de mayo en el SICA. Tras publicar su primera larga duración Rollout en 2014 y girar por las mejores salas y festivales nacionales, compartiendo escenario con bandas como The Apples, The Aga Pormis se embarca en su Actitude Tour. La salvaje voz de Desiretei y sus ocho inseparables presentan un repertorio que funciona como una apisonadora de deep funk que mira hacia los clásicos del género, pero con un sonido propio y potente. Las canchas de padel de la ciudad deportiva Maspalomas, en el ámbito del Parque del Sur, renovarán la superficie de juego a partir de mañana miércoles, día 1 de marzo. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dado prioridad a las cinco pistas de padel de la ciudad deportiva Maspalomas, cuyo firme sufre un desgaste importante debido al auge en la práctica de este deporte y a los más de siete años que tiene de vida ese césped. De las cinco canchas existentes, a partir de mañana miércoles quedarán inutilizadas tres, mientras las dos restantes se mantendrán operativas para dar servicio a los usuarios practicantes de padel. De forma casi paralela al cambio de la superficie de juego, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana también se propone adecuar al máximo posible la oferta respecto de la demanda. La práctica del padel va en aumento de forma permanente, de manera que las instalaciones siempre son pocas para lo que los usuarios reclaman. En este aspecto, desde el Gobierno Municipal se tiene también en marcha la construcción de dos canchas más en el tablero e igual número de ellas en el Castillo del Romeral, y que se confía que estén en funcionamiento en las proximidades de Semana Santa. La expedición de Las Palmas partió ayer rumbo a la capital de España con el convencimiento de dar la sorpresa ante el Real Madrid y romper el maleficio que mantiene el Bernabéu como territorio enfranqueable para los amarillos. Con dos días más de descanso y los decidan exhaustos tras la batalla en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal, a Las Palmas no le aminalan la negativa racha de cuatro partidos sin conocer la victoria y solo piensan en la gesta en el Bernabéu, campo donde aún nadie ha conseguido vencer en la liga esta temporada. Quique se tiende a conocer ayer la lista de los 20 convocados que se encuentran ya en Madrid. Viajaron los únicos 18 futbolistas profesionales que tiene disponibles, a los que se unieron el lateral izquierdo Jeremy Valerón y el delantero centro Eric Espósito, ambos de las Palmas Atlético. Los cinco jugadores descartados son los lesionados Michel Macedo, Ángel Montoro, Marco Libaja y Javi Castellano, así como Hélder López que el domingo no se entrenó al acusar molestias tras un golpe que recibió ante la Real Sociedad. Los Olímpicos Sonam Barreiros y Oliver Bravo de Laguna clausuraron el cuarto proyecto inclusivo denominado Un Mar para Todos, en el que diez alumnos discapacitados regatearon como actividad de final de curso. Durante la iniciativa, los alumnos pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en una regata diseñada expresamente para ellos y en la que ambos regatistas ejercieron el papel de patrones de las embarcaciones participantes durante esta actividad sociodeportiva, que tiene como principal objetivo acercar el deporte náutico a las personas con discapacidad física o intelectual. La cuarta edición de Un Mar para Todos comenzó el pasado mes de octubre y desarrolló 12 jornadas en las que los participantes consiguieron tener una mayor autonomía y desenvolverse mejor en los deportes relacionados con el mar, a la vez que compartieron valores propios del deporte como el esfuerzo y el compañerismo. Gracias a esta actividad, la Fundación DISA oferta a los colectivos más desprotegidos la oportunidad de conocer en primera persona la vela y los valores que proporciona a sus practicantes. Los intervalos nubosos predominarán en Canarias en una jornada con temperaturas sin cambios y viento del nordeste con algún intervalo de fuerte en vertientes noroeste y sureste. En el mar habrá nordeste fuerza 4 o 5, marejada localmente fuerte marejada en el noroeste y sureste y mar de fondo del norte a noroeste de 1 a 2 metros.